El domingo hacemos el primer torneo regional o torneo interno donde van a participar las escuelas de 30 de agosto, Tres Lomas, Saliqueló, Pellegrini, América y las de acá de Trenquilauque. Vienen de todas las edades, arrancan en los 5 y 6 años a competir. Hay categorías también en cinturones y en peso también. Hay varones, mujeres y de los distintos lugares vienen, por ahí no vienen de todas las categorías, pero en su mayoría y entre todos completamos todas las categorías. Así que la competencia acá se va a dar en todas las categorías, como te decía. Como es tan costoso sacar a los chicos a competir a torneos por ahí capital o fuera de la provincia, organizamos estos eventos que son más cerca, entonces tienen menos costo de viaje y obviamente el costo por ahí de inscripción a las competencias es como para pagar los premios, una cosa así, bastante económico. Entonces pueden participar todos de lo que es la parte de competencia en el taekwondo. Y obviamente los chicos lo hacen, los más chicos, muy participativo y les viene bárbaro para salir de lo que son las clases semanales. Así que bueno, se conocen por ahí con gente de acá de la región que eso está muy bueno también. Y después lo utilizamos como modo de práctica para aquellos que salen igualmente a competir afuera. Entonces hacen lo que por ahí se le dice fogueo o práctica de la competencia para las competencias más importantes como un nacional o un provincial o a veces internacional también. Por otro lado, los que trabajan como jueces y árbitros también hacen el ejercicio para torneos de mayor importancia.